¿Qué necesita Morelia para llegar a la primera división? Bueno, vamos a fijarnos en los siguientes 5 aspectos, estadio, dueño, plantilla, categorías inferiores y equipo femenil. Por el estadio no hay problema, el Morelos cumple de sobra con las cualidades de un estadio clase A para la Liga MX, entonces de eso no nos preocupamos. Vamos con el dueño. El equipo es comandado por José Luis Higuera, quien en su momento tuvo en sus manos a Chivas, pero a pesar de que el equipo económicamente no le duele nada, no pudieron presentar de manera correcta a todos los socios del equipo y esa falta de transparencia en los ingresos del mismo, pues ha hecho que no se le dé la certificación ni la validez de dónde viene el dinero para llegar a primera división. Pasemos con la plantilla que también está muy lejos de ser de primera división, recordando que más o menos debe de valer unos 20 millones de dólares para competir bien, la de Morelia vale 10 millones de dólares. Es una inversión muy fuerte, otros 10 para que sea competitiva en primera división, pero con el arraigo del equipo, la importancia que ha tenido en primera división, pues se pueden arreglar unos préstamos aquí y allá y más o menos acoplar las inversiones para generar un equipo competitivo en caso de ascender. Así que ahí pues le ponemos medio punto. Seguimos ahora con las divisiones inferiores, que sí tiene divisiones inferiores el equipo, pero no de lo más formales, habría no más que formalizarlas, recordando que es desde la sub 12 hasta la sub 20, 7 categorías distintas. Y por último y también muy importante, la creación de un equipo femenil que por el momento no se ven indicios de ello, así que ahí pues tienen que empezar de cero. Entonces a Morelia le falta aclarar lo de los socios, invertir 10 millones de dólares o arreglárselas para no invertirlo, oficializar todas sus categorías inferiores y crear un equipo femenil. Se ve complicado, pero yo creo que si Morelia supiera que se puede ascender, lo haría con cierta facilidad. Entonces Morelia, al día de hoy con las cosas que tiene, sí, está lejos de llegar a primera división.